qué bárbaro, no puedo creerlo hola, qué tal, mira, estoy sorprendido, la verdad que me quedé sorprendido porque encontré una aplicación que puede buscar los modems de la marca Huawei lo leo porque la verdad no sé si lo voy a pronunciar bien Huawei y del modelo Ecolife HG500 ya sea el 520 o el 530 y me puede localizar cuáles son los que están aquí a la redonda yo ahorita me encuentro aquí en mi casa cuáles son los que están aquí a la redonda y me da el nombre del modelo y me da también la clave para poder accesar a él y qué tipo de autenticación tiene entonces es algo que me quedó sorprendido y no puede ser pero bueno, no te he saludado, perdón, soy Fran y el fan de Vietex.com nada más quiero mostrarte, me inquietó esto y quiero mostrarte ahora cómo tú puedes hacer que el tipo de autenticación que traigas por default cambiarlo y ponerle otro a tu modem roteador para que de esa manera pues no te, ahora sí que no ingresen a tu modem y que puedan obtener internet gratuitamente eso no sería lo más grave porque igual lo pueden hacer y a lo mejor no te das cuenta pero lo más grave sería que tú tuvieras una carpeta compartida tuvieras archivos y la gente y alguna persona entra a tu computadora y te robas esos archivos o te elimines ciertas cosas entonces eso sería lo más grave entonces para poder hacer eso tenemos que meternos aquí a la computadora así que te pido que me acompañes y vamos a continuar aquí para ver eso ah, pero antes, si no has visto el artículo que se refiere a esto aquí si la clave que tú tienes de acceso a internet que se llama clave web es confiable, dale un clic aquí en la parte de abajo es un artículo relacionado a lo que estamos hablando para que de esa manera puedas tú saber un poco más entonces ven, vamos bien, ya estamos aquí dentro del modem ruteador mi modem es el Ecolife HG520C posiblemente tú puedas tener algún otro tipo de modem pero no te preocupes por eso porque casi por lo general las funciones o el sistema gestor de este tipo de equipos es similar, pueden cambiar algunas cuestiones de menú pero por lo general es similar mira, aquí en este caso hay que buscar en la parte básico hay que buscar lo que se llama LAN inalámbrica o wireless y al momento de que tú puedas encontrar esa parte hay que ir al tipo de autenticación que es donde hay que mover o reconfigurar para que tú puedas proteger un poco más tu conexión a la red inalámbrica de tu modem ruteador yo tengo esta clave en forma predeterminada y esta clave en forma predeterminada ya me lo identificó el programa o la aplicación que te mencioné que había encontrado en mi teléfono y te la voy a compartir esta es, fíjate que el número este que está aquí para que lo compares con este que está acá es exactamente el mismo este es el modem todo este es el modem el que tengo aquí viene el nombre predeterminado y aquí viene la llave que trae ese modem de hecho yo acabo de cambiar lo que viene siendo el nombre ya le puse el nombre de Villatec pero la clave no entonces si te fijas la clave ahí está y si yo de todas maneras cambio el nombre de todas formas el nombre me lo identifica ya no por este que está aquí sino que me lo identifica por el nombre de Villatec bien que puedes hacer para cambiar eso para que protejas un poco más bueno para que lo protejas un poco más puedes hacer lo siguiente primero puedes poner aquí una lista de otros números perdón ahí salió un error ahí puedes poner una lista de otros números y puedes hacerlo para puedes rotarlo pero la rotación tiene que ser en forma manual o sea que tú tienes que meterte a tu modem y tienes que decirle sabes que ya no quiero la clave 1 quiero ahora la clave 2 ya no quiero la clave 2 ahora quiero la clave 3 y así tienes que rotarlo y lo que puedes hacer es estarlo rotando pues por un tiempo determinado cada semana por ejemplo y de esa manera la persona este que tiene este tipo de aplicación a lo mejor se le hace un poco más difícil te quiero mostrar que yo encontré otros 2 modems más aquí está sus sus nombres y sus este y sus llaves su clave web aquí está por eso te decía que la clave web la verdad ya no es nada segura si y que tú puedas obtenerla con este completa completa facilidad ahora si tú cambias la clave por ejemplo si ya no es esta el el mismo aplicación te pone la clave que está en forma predeterminada entonces con solo cambiar esto o con o sin hacer todo esta lista con solo cambiar esta clave tú puedes automáticamente evitar que una persona accese ¿no? con ese tipo de aplicación o con otra sin embargo hay algunas otras que son más sofisticadas y si te pueden localizar cuál es la clave web que tú cambiaste ¿cuál es el tipo de autenticación que yo en lo personal este te recomiendo es esta de acá que se llama WPA2 el WPA2 este es la la versión de autenticación más segura porque creo te digo creo que acaban de en diciembre del año pasado acaban de buscar una vulnerabilidad en su seguridad pero sigue manteniéndose como la más segura la cual tú puedes poner en tu red inalámbrica para que no puedan accesar tan fácilmente el tipo de cifrado tú lo dejas en este en AES y la clave compartida yo te recomiendo que la aquí dice aquí te dice en forma explícita que debe ser una secuencia de 8 a 63 caracteres ASCII significa que tienes que mezclar números con letras o 64 caracteres hexadecimales que tienen que ser puros números entonces yo te recomiendo que sea una secuencia de 8 o más números y letras para que no sea tan difícil recordarla o si no copiarla y pegarla en algún archivo de texto que yo te recomendaría que tuvieras un archivo para que copies y pegues lo que tú pusiste como clave porque después después se olvida yo soy Fran Villafrante de Villatex.com y nos vemos hasta el próximo video bye bye